Los partidos políticos Ciudadanos por la Libertad y Restauración Democrática fracasaron en su intento de unidad porque omitieron negociar a partir de su peso político y su influencia real entre la ciudadanía nicaragüense, estima el politólogo e investigador Manuel Orozco al analizar en confidencial las razones por las que fracasó el intento de alianza electoral opositora para las elecciones de noviembre próximo. Orozco comentó que estos partidos no debieron enfrascar su negociación en cuotas de diputaciones o la representación legal de la alianza electoral, sino en la estrategia electoral para derrotar al régimen Ortega-Morillo. CxL inscribió su alianza ante el Consejo Supremo Electoral este miércoles después de negociaciones fallidas y una serie de acusaciones mutuas. El PRD no inscribió ninguna alianza y tiene hasta el 2 de agosto para la inscripción de sus candidatos. El miembro de la Comisión de Buena Voluntad, Carlos Tunerman, aseguró en el programa esta noche que preparan un informe evaluativo sobre el fracaso de la unidad electoral de los bloques opositores. En nuestro sitio web confidencial.com.ni le recomendamos leer las claves del fracaso de la alianza electoral entre CxL y el PRD. El Partido Regional Indígena Yatama respaldó a su representante y diputado Brooklyn Rivera y se dio por expulsado de la coalición nacional. Rivera fue expulsado por la coalición nacional tras ser acusado de violar el Código de Ética de la organización opositora al votar por la reelección como magistrado electoral del sancionado operador político del Frente Sandinista, Lumberto Campbell. La coalición nacional suspendió por tiempo indefinido a Yatama en espera de si mantenía o no su respaldo a Rivera. Yatama dijo que el voto efectuado por Rivera fue exageradamente estigmatizado y manipulado de mala fe, pretendiendo afectar la imagen y la fortaleza de la organización y su liderazgo. Rivera justificó su respaldo a Campbell diciendo que es un amigo más allá de la política y que su voto no tenía peso, ya que su elección estaba asegurada con los 70 votos sandinistas en la Asamblea Nacional. Las gasolineras en Nicaragua cobran a los consumidores un sobreprecio de 0.12 centavos dólar por galón de combustible, aseguró el especialista en el mercado de hidrocarburos César Arevalo. Según el especialista, las gasolineras pagaban 0.12 centavos de dólar por comercialización a Albaniza, que importaba el 90% de los hidrocarburos que se consumían en el país, provenientes de Venezuela. Pese a la caída en las importaciones de Venezuela, las empresas comercializadoras de combustibles siguen cobrando a los usuarios los 0.12 centavos dólar destinados al pago de Albaniza. Y según Arevalo, ese porcentaje se lo quedan las petroleras como ganancia. Albaniza fue sancionada por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos por corrupción en el manejo de los fondos venezolanos. La Organización Panamericana de la Salud aseguró que es difícil analizar el avance de contagios de COVID-19 en Nicaragua, debido a la información escueta que le entrega el gobierno de Daniel Ortega. Los informes oficiales y de fuentes independientes confirman un aumento de contagios de COVID-19 en las últimas semanas, aunque sus cifras son muy diferentes. Sin embargo, el régimen sigue sin aplicar medidas para evitar una mayor propagación del coronavirus. Sin embargo, dado que la información que recibimos es escueta y a través de los canales del Reglamento Sanitario Internacional, no nos es posible analizar cuál es el grado de transmisión o la severidad y otros aspectos. De tal manera que para la OPS no es posible hacer una valoración respecto al trabajo del gobierno en respuesta a la pandemia. El Ministerio de Salud reportó el martes 97 nuevos contagios de COVID-19 en su último informe semanal, para llegar a tres semanas consecutivas de incrementos en los casos. En nuestro canal de YouTube Confidencial Nica, le invitamos a ver la entrevista con Marlon Caldera, del monitoreo azul y blanco, que registra un incremento de la violencia política en el contexto electoral de Nicaragua. ¡Gracias! ¡Gracias!